¡Bibardo! ¡Bibardo! ¡Bibardo, despierta! Recuerda que hoy en mi cita médica, tienes que llevar a los niños a la escuela y por favor te agradezco que me adelantes el almuerzo y que hagas el aseo. ¿Cati? Si molesta, deja dormir. ¿Cómo así que no te moleste, Libardo? ¡Ya me voy, Libardo! ¡Cuídate! Tú no vas a llevar a los pelados al colegio porque ya sabes, ya sabes. Oye, Cati, ¿ acidicos para dónde vas tan temprano? Yo no te prometí que hoy tengo cita médica y aparte voy a hacer unas vuelticas a aprovechar. Anda, precisamente hoy, hoy que tengo cita en la peluquería, ¿por qué no me dijiste para haber cancelado la cita? Ajá, pero yo, ¿por qué te iba a decir algo? No, 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 usted vaya a su cita en la peluquería. Ajá, Katy Lorena, ¿y entonces quién va a llevar a los niños al colegio? Ay, por eso ni te preocupes, porque el Ibardo no trabaja hoy, y ya le dejé todas las instrucciones. ¿Estás segura, Katy Lorena? Tú sabes muy bien que cuando el Ibardo está aquí, se desatiende del mundo, todo el día se la quiere pasar dormido, ¿ya tú hablaste con él? No, 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 sí, 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 ya lo hablé con él, y ya lo levanté, ahora sí, podemos salir seguras, vámonos. Vamos, 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 pero es mal que estamos cerca. Sebastián Matías, es tarde, levántese, vamos para el colegio, es tarde. Yo no, sí. Vamos a dormir. Papi, yo tampoco voy para el colegio, porque me duele mucho la cabeza y como que me queda gripa. Tía, si te vayas la cabeza y te sientes enfermo, vamos a dormirnos otros cinco minuticos más, ven. Bueno, Ibardo, y ahora te piensas despertar. Hasta donde tengo entendido, tú eres el encargado de llevar a los niños al colegio, y acurrucadito con los dos. Levántate, levántate. Me cogió el día. Imagínense que Sebastián ahora tiene un dolor de cabeza. El error fue decir que nos íbamos a acostar otros cinco minuticos más. Y miren, nos cogió el día. ¿Cómo que nos cogió el día? Olvídense de eso. Estos muchachitos van para clases porque van. Yo voy alistando a Matías. Por favor, me da un permiso, Ibardo. Ven, Mati, que te voy a bañar. Ven, papi, que te voy a bañar porque te voy a alistar para ir al colegio. Ah, pues un día que vayan a clase no van a perder el aire. Vamos a seguir durmiendo. ¿Cómo así, Matías? ¿Tú qué estás haciendo allí? ¿Tú por qué no fuiste al colegio? A ver. ¡Libardo! ¡Olibardo! ¡Olegio no, mamá! ¿Cómo que colegio no, Matías? ¡Olibardo! ¡Libardo! Ajá, Gati, ¿cuál es tu escándalo? ¿Y por qué viniste tan rápido? No me demoraste nada. ¿Cómo que qué escándalo, Olivardo? ¿Por qué Matías no fue al colegio? ¿Y dónde está Sebastián? ¡Sebastián! ¡Oh, Sebastián! Sebastián amaneció con un dolor de cabeza, oíste. Amaneció enfermo. Además, por un día de clase que pierda, no van a perder el año escolar. Dolor de cabeza, Sebastián. Oye, pero tú sí te has dado cuenta que siempre que quedan contigo, o les duele el pelo, o les duele la uña, o les duele el estómago. ¿Qué te pasa? Capi, la verdad es que yo llego muy cansado del trabajo, oíste. Ni sabes, tú sos duro amanecida, cómo me tienen agotado. Además, esos compromisos no son para mí. ¿Por qué no le dijiste a tu mamá que llevara a los niños al colegio? Porque a ti, ¿quién te ha dicho que ese compromiso es de mi mamá? Ese compromiso es tuyo y mío. Definitivamente, ¿qué es el cargo? Los niños aprenden por imitación, y los primeros a los que copian sus acciones y actitudes son a los padres y a los familiares que les rodean. Es por eso que si quieres un buen futuro para ellos, debes saber orientarlos, pues si dejas que ellos tomen decisiones sin tener sus facultades preparadas, crecerán sin un norte y sin la disciplina que se requiere para alcanzar sus metas.